En el Centro Andaluz de las Letras tenemos una exposición sobre Manuel Chávez Noales, el gran periodista y escritor sevillano. La exposición cuenta todas las etapas biográficas de este personaje que durante muchas décadas ha sido un personaje olvidado, silenciado y cuya obra era muy difícil de encontrar. En el Centro Andaluz de las Letras lo designamos como autor andaluz del año 2020 y además de la exposición, que ahora se puede ver en la sede de Cal en Málaga, hemos publicado un catálogo, una antología y un cuaderno didáctico que además se está distribuyendo por todos los centros educativos de Andalucía. La exposición, como digo, cuenta toda la etapa biográfica de Chávez Noales desde su nacimiento en Sevilla, luego la etapa como periodista en Córdoba y ya la definitiva en Madrid. Aparte de los viajes que él hizo por toda Europa, él estuvo en teco responsable en París y estuvo recorriendo Europa en avión en uno de sus famosos libros donde además cuenta todo ese ascenso de los totalitarismos sucedido ya en el siglo XX y que concluiría terriblemente en la Segunda Guerra Mundial. Una etapa especial es sin duda la época española, la Segunda República, donde él abordó todo tipo de temas, todos los conflictos que hubo, las cosas, las sombras y las luces y por supuesto la guerra civil. Un apartado especial es dedicado a su libro ahora más famoso que es A sangre y fuego, que son esos relatos donde se cuenta la guerra civil con sus héroes mártires y héroes también. Y el famoso prólogo, ese famoso prólogo que realmente es una pieza maravillosa sobre la libertad de expresión y la libertad del pensamiento. Y finalmente, bueno, ya la etapa del exilio, cuando sale de España por la guerra civil, se establece primero en París, que es la parte de su primer exilio, hasta que tiene que marcharse de allí cuando llegan las tropas de Hitler y, bueno, el final que sucede en Londres, donde muere desgraciadamente demasiado pronto, en 1944.